Elisa Gil para invitarnos si usted va por Querétaro o va por San Miguel de Allende se llama Expo México ¿Ya? Sí, gracias No hay por dónde Andaron una super botella, Iñaki Cuervo de Robert Mondavi de Reserve Esa es la buena noticia, Iñaki Cuervo es director de Consellations France La mala noticia es que venía dirigida a Irving Sublette Entonces aquí la tengo y la carta dice querido Irving bla 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 María Carmona, ese pintado de rosa me encantó ¿Te refieres a la bebida o el de la camisa? ¿Por qué traigo la camisa de rosa? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Oye, además es un gran cocinero, ¿eh? No sabes las carnes que hace Me puede imaginar Ya me invitó un día a cenar Ya lo vi, con ese mandil ya lo vi No, eso es por otra cosa No, yo sé Entonces imagínate que empiezas por el tobillo Va subiendo A este ritmo A este ritmo nada más Así suavecito Cuando llegues al cuello, ¿no? ¿Qué te digo? Ya acaba Dispierta Sofisticado, ¿no? Yo creo que el... Tú, tú acércate ¿Estás en cuál de los restaurantes? En Alaya Y en banqueta Acércate aquí al micrófono Para donde vaya tu cabeza Se queda quieto al micrófono Eso quiere decir que esté quieto aquí al micrófono Ok O sea, no Los chefs no todos saben sumar Eso tuvo que doler Eh, no lo sé Yo creo que no No, ¿verdad? Y yo Arroba Checo Rococo ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Cómo? Checo Rococo Es como una novia que no te gusta Pues no la toques La tienes para huevo Pero no la toques No me toques No me toques Con una salsa de foie Que creo que con este vino ¿De foie? Sí Ah, es más fino el de oca Que le ganso Después Después el de El de pato Hoy En esta época Tiene que ser mejor el de ganso Porque me canso Me canso ganso No dejes de escucharnos Por iHeart Radio En todo el mundo Hasta Hasta en Cuernavaca Si quiero No quieres salir de un vino Solo tienes que enderezar Va a sonar de esa forma Porque Oye, suena como un camión de reforma Porque Ah, la camisa ¿Machor? No Uff Vamos Cuando empezó a salir Ay, perdón Rosa Te pisé ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Antonio Cuando empezó a salir